Caminar sin ella es ir sin rumbo fijo, refugiarse como un niño en los brazos de la soledad, regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar, es como tener las manos llenas de ella, de sus risas, sus caderas y saber que ella no está, es como sentarse a deshojar estrellas, frente a una luna nueva, a través del ventanal, vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad, vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Esto no es normal, es querer volar, hacia donde está mi amor Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a tener Y el corazón me empuja al infierno, al abismo, dulce infierno De sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Una caricia Una caricia, una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me da vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Tu disculpa Si aparezco por tu vida una vez más Resulta Que te quiero y no me gusta verte mal Tu perdona Pero él no se merece Tanto amor Razona O en pedazos va a dejar tu corazón Tenemos tantas cosas en común Que sobrepasan la casualidad Yo sé Yo sé que no estás bien en el amor A mí Tú no me puedes engañar Esas lágrimas no son por la emoción De volvernos nuevamente a encontrar Son el eco reprimido de un amor Que definitivamente te hace mal Esas lágrimas me dicen al salir Que debemos Que debemos Intentarlo Una vez más Dice Dice Que no debo ilusionarme Que tu amor no está a mi alcance Que hace mucho te perdí Ríe Ríe Cuando digo convencido Que vas a volver conmigo Y que voy a ser feliz Jura Que ya rayo en la locura Y es Que me han visto por ahí hablando solo Pueden decir Lo que quieran de mi amor por ti Encerrarme para siempre Entre cuatro paredes y un techo Pueden jurar Que en tu nueva vida no hay lugar Para el hombre que te supo dar Los momentos más bellos Pueden hacer Lo que quieran con mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no, nunca voy a negarte Pueden pasar Pueden pasar Cuatro siglos y una eternidad Y yo seguiré en mi soledad Cada día esperándote Pueden hacer Lo que quieran conmigo Que yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Voy a olvidarte Que yo nunca, nunca, nunca Voy a olvidarte Lo que quieran conmigo Pueden hacer Pueden hacer Lo que quieran conmigo Pueden hacer